Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una colaboración a la cual me invito Dami Ross y se trata de un maquillaje para una graduación de noche en esta propuesta que les traigo, mi idea fue utilizar mucho color para resaltar lo que son ojos verdes y marrones y tengan un look que pueden utilizar con un vestido negro, un cabello recogido o semi recogido y donde toda la atención se centre en lo que son los ojos, la boca, es decir el maquillaje completo y los accesorios esta es la propuesta que yo les hago y no están acostumbrados a verme con maquillajes tan coloridos pero siento que cada graduación es única independientemente de las veces que ustedes estudien en la vida o se gradúen cada sensación es única y es un día para brillar entonces si les gusta este maquillaje sigan mirando, chao ahora voy a aplicar una color tattoo en el tono morado desde la línea inferior de pestañas hacia la parte de mi ceja desde mi lagrimal hasta la mitad de mi párpado móvil voy a aplicar con el dedo la color tattoo dorada teniendo mucho cuidado que se mantengan todos los brillitos en mi párpado y no en mi dedo ahora voy a colocar un color morado sobre la color tattoo y en lo que es la B externa de mi ojo primero lo voy a fijar muy bien a toquecitos y más tarde voy a difuminar todo muy bien como color de transición aplicaré sobre la cuenca la sombra bronce HD de Rimmel London ahora sí voy a difuminar todo muy bien y verán como cambia rápidamente el maquillaje para iluminar voy a utilizar un pigmento iridescente de abón en un tono rosa pastel con un algodón y un poquito de desmaquillante voy a limpiar muy bien debajo de mi ojo ahora voy a proceder a delinear de la mitad hacia afuera siguiendo la forma rasgada de mi maquillaje es muy importante utilizar productos de larga duración para el maquillaje de noche y y y y y Ahora con la color tatu blanca voy a trabajar un poco más la iluminación y lo que es la parte baja del lagrimal y la línea del agua. Es hora de corregir bajo el ojo y esto ayudará a que con maquillaje fuerte no se te noten muchas ojeras. Es importante que una vez que termines selles muy bien con polvos matificantes y en este caso yo utilicé polvos de arroz. Si lo deseas para mayor impacto utiliza pestañas costizas, en este caso yo estoy utilizando mi rímel favorito de Men Game. Ahora si aplica tu base, contornea, sella con polvo y utiliza rubor. En este caso quise utilizar el labial fucsia de Essica pero me gustaría que ustedes me digan cuál utilizaría en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!